¡Suénale! Esto es Solo Nuevecito con Padre Esperen Lórez Atrever número 8 Cantina, en ti mi vida yo voy dejando Cantina, tú muchas veces me has visto llorando Tú eres la confidente de mis tristezas Pecero, sirveme otra, otra cerveza Yo traigo la misma pena desde hace tiempo Me lleva a la que me trajo de sentimiento Todavía esta vida tiene sus precios Perdonen si al estar y cuete me pongo necio Por ser pobre me dejó y con otro se ha pasado Con aquel que le brindó lo que no encontró a mi lado Mesero, que se me acerquen los cantadores Y sírvele más cerveza hasta que sobre Muchachos, tómense una pa' que se anime Y luego canten conmigo ¡Pobre del pobre! Por ser pobre me dejó y con otro se ha casado Con aquel que le brindó lo que no encontró a mi lado Mesero, que se me acerquen los cantadores Y sírvele más cerveza hasta que sobre Muchachos, tómense una pa' que se anime Y luego canten conmigo ¡Pobre del pobre! ¡Qué bonita música!